Deseándoles bendiciones a todo el pueblo de Dios en general, en toda la parte de este planeta Tierra. Bienvenido a su programa Tiempo Finales Bíblicos. Su hermanito Willy Pavel, desde acá, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Estamos aquí, hermano, porque en esta hora tenemos un nuevo segmento exclusivo de Nicolás Maduro, donde él está diciendo, en pleno discurso, que si Venezuela no quiere caer en un baño de sangre provocado por los fascistas, es mejor que voten por él, hermano. Le digo que ha acontecido que muchos líderes de Venezuela y la comunidad internacional ha tomado esto como una amenaza, como tratar de amedrentar, pero ya están saliendo muchos letreros por diferentes redes sociales de María Corina y entre otros de la oposición, donde se dice que soltamos el miedo. Yo quiero, hermano, que usted escuche esta palabra de Nicolás Maduro. El destino de Venezuela, en el siglo XXI, depende de nuestra victoria, el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fraticida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Increíble tener un candidato a una reelección, que no sabemos ya cuántas van, una reelección que además que sea presidente, hable de una guerra civil, un enfrentamiento fraticida, como él llama, o un baño de sangre, si es que no tiene respaldo popular. Es bastante dudosa la interpretación que puede tener Nicolás Maduro de un acto democrático, como es elegir a tus autoridades. Lo que más llama la atención es que muchas figuras aquí en nuestro país, de alguna manera, se han alineado con los ideales de Nicolás Maduro, y qué es lo que tienen que decir respecto a estas declaraciones. O sea, hablar de un baño de sangre o de una guerra civil, ya es una cosa bastante preocupante, en el caso que te sientas de alguna manera amenazado con perder el respaldo popular que dices que tienes. Acuérdense, activan la campanita de este canal de YouTube. Sí, claro, líderes políticos aquí, cuando estos intentos antidemocráticos vienen de ideologías presuntamente de izquierda, lo cual decimos presuntamente, porque en realidad los bolsillos de todos los allegados al gobierno venezolano, de inclusión social, al contrario, son de los lujos hacia arriba. Sabemos que tienen unas fortunas, pero que envidiaría cualquiera. Pero hay silencio por parte de líderes políticos aquí, que comulgan con Nicolás Maduro, que se toman fotos con él, que prácticamente lo apapachan, de los políticos latinoamericanos, que también, de alguna manera, comulgan con su ideología. O sea, tampoco hay ningún pronunciamiento, porque estás hablando aquí de una polarización absolutamente violenta. Ya estás hablando de que, si yo no gano, va a haber un baño de sangre. Si yo no gano, va a haber un baño de sangre. Son las palabras de Nicolás Maduro, hermano. Oiga lo que lo quiero decir. Tuto Quiroo le está respondiendo a Nicolás Maduro porque esto le preocupó. ¿Quién es Tuto Quiroo? Fue el presidente de Bolivia en el año 1997-2001 y después 2001-2002. Vamos a escuchar lo que está diciendo Tuto Quiroo. Es inexplicable porque han sido elegidos democráticamente el señor Lula en Brasil, el señor Petro en Colombia, hasta la señora Sheinbaum en México. Sabemos que Maduro ha planificado esta fecha del 28 de julio en función a anticipar o alejar los comicios en Venezuela de las elecciones norteamericanas y que ahora están entretenidos con las convenciones y lo que está pasando allá. En Europa, como tú sabes, están llegando al nuevo parlamento, están redistribuyendo comisiones en Europa, están mirando las Olimpiadas. Entiendo que parte del mundo está distraído y por eso se fijó la fecha del 28 de julio. Pero eso no le quita que los gobiernos en funciones de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, de Brasil, no digan nada cuando en las últimas horas Maduro llama a un baño de sangre y guerra civil si es que él no gana la elección. Imagínense el tamaño y el despropósito y la crueldad de semejante declaración. Y junto con ello, arrestan al jefe de seguridad a miliciades de María Corina Machado ayer. Así mismo, hermano. Arrestaron al jefe de seguridad. Eso es algo increíble lo que están haciendo. E impidiendo, míreme, por todas partes, el gobierno de Nicolás Maduro de que el mundo González gane. Y hoy le sabotean los vehículos para matarla. Y la comunidad internacional calla. ¿Qué están esperando? ¿El entierro de María Corina Machado? ¿Que se cancelen las elecciones? Por amor a Dios, señor Lula, señor Petro, señor Biden. Despierten, despierten, hagan algo, digan algo. Ustedes fueron los que han pedido que se haga esta elección. Muchos de ustedes, Estados Unidos, Canadá, Europa, fueron los garantes de Barbados. María Corina y los venezolanos han aceptado que la candidata que eligieron no esté en la papeleta. Han aceptado que sea Edmundo. Pero por amor a Dios, déjenla hacer campaña, déjenla libre, déjenla viva, déjenla íntegra. No jueguen más. Claro, presidente, pero ¿cuál sería el pedido aquí y ahora? Y los pedidos son dos, llanos y simples. Ya ni siquiera elecciones libres, justas y transparentes. El pueblo de Venezuela se está conformando con su líder, María Corina Machado, libre, sana, íntegra, haciendo campaña camino al 28 de julio. Y su candidato. Hermano, lo que pasa es que esta mujer está trabajando. Se ha ganado el favor del pueblo. Ha trabajado por todos los pueblos de Venezuela haciendo campaña y el pueblo está con ella. La expectativa que se ve es que Edmundo González va a ganar. Porque ella está trabajando para colocar a Edmundo González en la presidencia, ya que ayer la rechazaron injustamente. Por eso es que yo digo, oremos, porque aquí lo que se puede desatar es una balacera en Venezuela. Presidente, Edmundo en la papeleta de la MUD. Eso nada más hagan cumplir, señores de la comunidad internacional. Y tú dirás, ¿por qué focalizamos en Brasil y Colombia? Porque son hermanos mayores. Porque han hablado de que es necesario hacer esto. Porque en algún momento se han criticado, se han expresado con profunda preocupación sobre lo que estaba pasando. Y lo que está pasando ahora no es espeluznante. ¿Por qué esa palabra, presidente? ¿Por qué? Es espeluznante. Que Maduro diga guerra civil y baño de sangre si gana la oposición. Le quitan la seguridad a María Corina, le cortan los frenos. Es una invitación a matar a la líder de la oposición. Queremos escucharlos, pronúnciense con claridad. El pueblo de Venezuela no está pidiendo más que su líder esté sana, íntegra y haciendo campaña y su candidato en la papeleta. Por lo menos esos señores de la comunidad internacional, presidente de Brasil, Colombia y el señor presidente de Estados Unidos. Despierten, actúen y hagan algo. Así es, hermano. Le hacen un llamado a Joe Biden, un llamado al presidente de Brasil, un llamado a Petro. Porque esto está a color de hormiga. Y María Corina dice que no la para nadie. Hermano, así mismo es. Vamos a leer lo que está diciendo ella en su cuenta de Twitter. Agradezco a los gobiernos de Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Ecuador por su firme posición con relación a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. La comunidad internacional está muy clara sobre la represión del régimen en las últimas horas y exige a 10 días del proceso a que éste se desarrollara sin violencia política, cumpliendo con las cartas democráticas y con el acuerdo de Barbado y respetando la soberanía popular expresada a través del voto. Santo Dios, que esas son las palabras de María Corina Machado. Aparte de que ella ha puesto varias, pero leímos esta, hermano, para que usted pueda entender por dónde va la situación en Venezuela. Hasta el que le vende un plato de comida durante la campaña, María Corina, hasta ahí se va a preso. Así que está la cosa, le cortan los cables del freno, le dañan los vehículos, le pintan los vehículos, le faltan el respeto, lo persiguen, lo ultrajan. No, 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 hermano, ya esto es algo extremadamente fuera de la democracia. Esto es violencia, hermano. Pero yo sigo insistiendo que oremos por Venezuela, oremos por Venezuela, oremos por Venezuela, hermano. Oremos por Venezuela porque Venezuela se enfrenta a un reto tremendo, este 28, hermano. Lo que queremos es que el Señor tome dominio y control de todo. Sí, eso es lo que queremos, hermano, ya que el régimen está renuente. Hay gente que después que se acostumbra al poder, hermano, es difícil salir de ahí. Todavía pierde. Y aún así, es difícil soltar el poder, hermano. No, 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 no Gracias por ver el video.